Donde dicen que la pobreza se está extendiendo de una forma muy preocupante. Y luego voy a leer una noticia que habla de que directamente la mayoría de los trabajadores en California están yendo a la pobreza porque no encuentran trabajo. Vamos a ver primero estas imágenes que son muy preocupantes. Es Nigeria, no, no es Caracas, no es Cuba, no están viendo La Habana, nada, nada de eso. Es la ciudad de Los Ángeles. Miles y miles y miles de tiendas de campaña están instaladas en la ciudad, en la ciudad que era la meca del cine y que ahora se ha convertido en una película de terror, en Walking Dead. Es otra de las muestras de las ciudades que se están autodestruyendo en Estados Unidos. Vamos a indagar qué es lo que está pasando porque esto, para quien no esté familiarizado con lo que está sucediendo en Los Ángeles, en estas ciudades, pues es verdaderamente impactante. Yo he querido traerlo al canal porque apenas se está contando esta realidad. En España, por ejemplo, no se tiene ni la menor idea. Desde luego que cuando uno piensa en Los Ángeles, desde luego que se le viene a la cabeza todo lo que era y todo lo que nos ha contado el cine acerca de esta ciudad, la ciudad de las estrellas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha estrellado? Pues amigos, a lo mejor lo que está pasando ahí es precisamente lo que dice esta noticia. Dice, más trabajadores de California cayeron en la pobreza cuando expiró la ayuda económica por la pandemia. Señor Hacha, ¿qué está pasando en Los Ángeles? Hemos visto unas imágenes, más de un kilómetro han salido, podría seguir, de gente en tiendas de campaña, de homeless, y vemos que la situación de las ciudades donde están los demócratas cada día es peor, como que está degenerando todo. ¿Por qué está pasando eso en Estados Unidos? Bueno, primero quisiera no responder, pero sí puntualizar un aspecto del artículo que citaste. El artículo pretende hacer ver de que el final de la asistencia federal por la pandemia sería el motivo por el cual el índice de pobreza se ha incrementado. Si esto fuera una verdad, tendría que aplicarse a todos los estados. Lo cierto es que esa ayuda federal se tradujo en uno de los factores que hoy afecta y mucho a la economía norteamericana y la comete a una de las inflaciones más altas de su historia. Es sencillo, querido Jesús. Comparemos en el mismo periodo de tiempo a otro estado de la región, que es el segundo de mayor economía, Texas. 111.000 californianos se han establecido legalmente el año 2022 en Texas. Casi todos ellos millennials. La tasa de pobreza de Texas en el mismo periodo de tiempo ha caído del 18 al 14%. Entonces, ¿qué falla? Lo que falla es que en un estado se tiene una visión de subsidio, asistencialismo y socialismo sistémico, mientras que en el otro se privilegia las libertades económicas, civiles, políticas y se estimula la libre iniciativa. Creo que los resultados están a la vista y no se deben al final de una asistencia que, vuelvo a reiterar, fue un subsidio desde el gobierno federal. Claro, estamos viendo un subsidio del gobierno general, pero sobre todo lo que estamos viendo, en este caso Los Ángeles, pero hay ciudades como San Francisco, etcétera, etcétera, que supuestamente son regiones de las más ricas del mundo, donde esa situación está aumentando de una forma preocupante. Estados Unidos y esas grandes ciudades no están viviendo esa situación desde hace bastante tiempo, esa pobreza extrema donde están llegando muchos de sus habitantes. Precisamente, solamente para que tengas una referencia, preciado Jesús, eso significa que a los centros poblados del estado de Texas llegan 300 californianos al día. Vuelvo a repetirlo, 300 californianos al día, con la intención de establecerse. Estos no son visitantes, estos son migrantes financieros internos. De hecho, hay una gran preocupación, y esto va a parecer irónico, en la población de Texas de que esta migración pueda cambiar el panorama político, porque aquí viene una de las grandes ironías. La mayoría de estos desplazados económicos continúa votando por el mismo partido que los obligó a cambiar de lugar de residencia y de trabajo. Entonces, ese es un poco el aspecto de fondo de esta situación y que te permite el contraste en lo que hace el señor Newsom, a quien muchos apuntan como el próximo presidenciable del Partido Demócrata, y lo que hace el señor Abbott en Texas, que aunque no tenga aspiraciones al gobierno federal, te da una pauta de lo que un gobierno liberal en el sentido clásico, liberal en el sentido de libre mercado, economía, y vuelvo a reiterar, respeto a derechos civiles y políticos puede obtener. Podemos hacer el mismo ejercicio con Florida u otros estados gobernados por partido, en este sentido, el republicano que no está reatado a estas condiciones ideológicas, y puedes estar seguro que obtendremos similares referencias en cuanto a reducción de pobreza, a crecimiento económico y a la economía bonansible en general cuando comparado con Nueva York o California. Y ante esta situación de pobreza extrema que ya se empieza a ver de una forma muy escandalosa en la gran ciudad de Estados Unidos, el público en general, usted dice que estos inmigrantes que van a otros estados directamente mantienen el voto, pero la opinión pública de Estados Unidos está reaccionando, se está dando cuenta que los demócratas lo que traen son miseria y pobreza, y que sin embargo donde hay partidos republicanos, pues la situación es bastante mejor, o los medios de comunicación como siempre tapan toda esta miseria, porque estas imágenes que acabo de poner en España solo se ha visto en una televisión como esta, en una televisión libre, en el resto no. Bueno, mire, si usted quiere una gráfica de esto, tiene que ver la reacción que tiene hoy día el alcalde de la ciudad de Nueva York, demócrata, pues si los hay, cuando se ve sometido al influjo absoluto, pleno, de la masa de inmigrantes que ha colapsado casi toda la capacidad de servicios sociales de la ciudad. Es más, ha llegado al punto de pedir auxilio directo al gobierno federal para tratar de paliar esta situación. El problema, otra vez, nace desde la perspectiva de que los medios de comunicación, dominados por una perspectiva ideológica, se rehúsan a darle cobertura a este tipo de situaciones. Yo estuve recientemente, estamos hablando de días pasados en Nueva York, y le puedo decir, la situación es crítica, crítica. Y en la frontera sur, cuando usted le pregunta a la mayoría de los migrantes, sobre todo aquellos provenientes de Hispanoamérica, a qué punto del territorio norteamericano pretende dirigirse, ocho de cada diez le van a responder Nueva York. Nuevamente, el tema de la cuestión ideológica, condicionando aspectos que deberían ser cuestiones de criterio en gobierno, son los que están llevando a estados como Nueva York, como California, el estado más rico de la Unión, a una posición de crisis social y económica absoluta. Pues don Hugo Hacha, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Reciba un gran abrazo. Un placer. Y señor Magán, la verdad que es sorprendente la probeza extrema que está llevando también las políticas de izquierda en Estados Unidos. Es alarmante, es alarmante. Cuando les digan a ustedes que todos los políticos son iguales, no se lo crean. Y ahí tenemos el resultado. Miami, el estado de Florida, se está convirtiendo en el destino de la gente más rica, más sensata, más seria de los Estados Unidos. Nueva York está convirtiéndose en una referencia desastrosa. Y las imágenes que nos han mostrado de California y los datos que nos ha comentado el señor Hacha nos parecen absolutamente sorprendentes. Solamente una precisión. En Estados Unidos, el único país que se da el caso en donde la extrema progreza y la extrema riqueza cohabitan de una manera tan sorprendente. Recordarles que de las 10 empresas más cotizadas del mundo, aquellas que tienen mucho más PIB, mucho más riqueza que muchísimo, vamos, que el 90% de los países del mundo, siete son americanas. Y las políticas del partido demócrata conlleva hacer eso. Como otro caso que está saltando a pesar del intento de ocultarlo de los medios progresistas, que es la crisis del fentanilo y de la droga de los Estados Unidos, que es terrible. Es terrible.